¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí ando trabajando ahora con este motor 5.2 Dodge. Este motor lo trae la Ram 1500, la 2500 y esta que es una camioneta, una Van 2500. Bueno, aquí voy a explicarles cómo reemplazar el sello de acá atrás. Es muy fácil, nada más lleva unas cuantas cositas que hay que estar 100% seguro que está bien. Pues aquí bajé la transmisión porque estaba tirando aceite también del sello de la bomba de aceite, de la transmisión. Ya se lo puse nuevo, estaba tirando de transmisión y de motor también. Bien, esta es la parte del sello de la bomba de aceite de la transmisión. Ok, primero, ya que he quitado uno el cárter de aceite, es muy fácil, se quita todos los tornillos, no sale hasta que no quite uno la bomba, la esta, perdón. Ok, este salió muy fácil sin quitar esto, no sé por qué hay veces que, bueno depende yo creo del vehículo también, verdad, porque hay unos que si hay, necesito quitar uno primero este. Pero en este caso salió muy fácil, bueno. Primero vamos a hacer, vamos a quitar la bomba de aceite. Esta parte es la bomba de aceite, vamos a quitar la para poder quitar la chumacera donde va el metal, ya que ahí se encuentra el sello de aceite. Es de dos partes, así es que, así es que, como se dice, vamos a hacer eso y voy a quitar primero esa cosa, la bomba de aceite. Muy bien, ya que retiramos los dos tornillos, vamos a empezar con el desmontaje de la bomba. Hay que poner algo para que caiga el aceite y solamente lo jalamos hacia abajo. Ahí está, vean el sello de empaque, a ver si se alcanza a ver bien esta cosa, pero ahí está. Uy, ese que tiene bastante tierra. Ahí está cayendo el aceite. Está muy sucio por dentro, no sé si se alcanza a ver. Vean. Bueno, vamos a empezar a quitar la chumacera esa. Bueno, voy a poner aquí la bomba. La bomba también se la voy a reemplazar de una vez, ok, para evitar broncas. Hay que aflojar este, parece que es un 17 milímetros. Ok, vamos a hacer eso. Muy bien. Ya que aflojamos estos tornillos de la chumacera. Hay que pegarle un poquito para que salga. Aquí ya lo hice. Vean. Son tornillos. Entonces vamos a quitar esta parte de aquí. Ok. Muy bien. A ver si se alcanza a ver. Pero. Ya está. Ok. Este. Es el sello. Acá está el otro lado. Aquí en mero en medio tiene una. Como una ruedita. Una. Una bolita donde. Le pega uno ahí. Para que vaya saliendo para hacia un lado. Esta es la parte de. La que. La que mueve la bomba de aceite. El buje. Este. Que va conectado hacia el distribuidor. Muy bien. Vamos a. Voy a empezar a limpiar bien aquí. Para poder sacar ese. Ese sello. Aquí tengo el de abajo. Vean aquí. Este es el sello. Les digo que aquí tiene. Tiene una este. Se alcanza a ver con esta cámara. Ahí está. Tiene una ruedita. Aquí. Donde uno le va pegando. Ok. Bueno. Entonces voy a empezar a limpiar todo esto. Y. Ya que esté listo. Voy a empezar con la instalación. Muy bien. Ahí está. Ahora hay que. Retirar este sello. Este. Esta parte. Va así. Así como está el vehículo. Así va. Así. Ok. Este sello es el que va a estar hacia atrás. Recuerden que. Ahorita les voy a mostrar. Déjenme quitar este. Vamos a pegarle aquí con algo. Para sacarlo. Muy bien. Ahí está. Vean. Ya salió. No. Así ya está. Este sello. Si ya está medio viejo. Medio viejo. Está este sello. Ok. Ok. Este salió así. Dice aquí que el. Las instrucciones. ¿Verdad? Más bien cómo se instala. Te lo voy a mostrar con el otro. El nuevo. Cómo se instala. Porque este. Para que se. Está medio sucio. Entonces. Vamos aquí abajo. Vamos aquí abajo. A seguirle viendo aquí. Ahora vamos a retirar. A ver si se. Este de aquí. Deja que enfoque. Enfoca. Enfoca. Ahí está. Vamos a empujar este. Vamos a pegarle a este. Vamos a pegarle a este. Para sacarlo. Vamos a pegarle aquí. En el mero centro. Ya con unas pinzas. Lo vamos a sacar por este lado. Muy bien. Ya está. Aquí está. Ya con la pura mano. Vamos a jalarlo. Ahí viene. Listo. Ya salió. Listo. 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 Muy bien. Seguimos. Voy a empezar a limpiar todo este relajo. Con gasolina. Y voy a empezar la instalación. Muy bien. Ya está listo. Este es el. Este es el número de parte. Por si. Lo ocupan. Si porque se le va tanto la. La esta. La imagen la está cochinada. Bueno. Ahí está. En este sello. Lleva su forma. Este de dos partes. Entonces. Este sello. Recuerden que. El. El labio grande. Debe ir así. Apuntando hacia. Hacia el motor. Ok. No se vayan a equivocar. Y lo vayan a poner mal. Sale. Vean. Así va. Por la parte. De atrás. Es así. Ok. Entonces. Este sello. Va a ir. Así. Ok. Quiero que vean. La diferencia. De como se ve. Enfrente. Como se ve. La parte de atrás. Tiene. Está hondo. Es como si fuera. Un sello normal. Vean. Así. Este. Esta parte. Va hacia. Dentro del motor. Todo el tiempo. Va así. Ok. Así. Entonces. Si instalamos esto. Así. Vean. Va a quedar. El labiacito. O la pestaña. Hacia allá. Hacia enfrente del motor. Así es como debe de ir. Esto. Así debe de ir. Ok. Le vamos a poner tantita. Grasita. O si no. Muchas veces. Nomás se instala. Así en seco. Así. Que tiene que entrar bien. Así. Y ya. Vean. Ok. Así es como se debe de. De instalar. Con la pestañita. Viendo hacia enfrente. Igual allá también. Vean así. Lo ponemos así. La pestañita va a quedar. Viendo hacia enfrente. Al voltearlo. Entonces lo vamos a meter así. Va a dar vuelta. Y va a quedar con la pestañita. Viendo hacia enfrente. Sale. Bueno. Voy a empezarle a limpiar. Le voy a poner su. Su metal. Lo vamos a poner. Grasita también. Y. Silicón. Un sellador. No sé que tengan ahí. A la mano. Voy a echarle aquí de esta. Que uso yo para. El ensamblaje de los motores. Le voy a echar poquito aquí. Aquí. Que esté bien limpiecito. Porque aquí va a llevar silicón. Nomás en la parte de allá. Le vamos a echar poquito. Poquita. Este. Grasa de este. Aquí. A la orillita. Y aquí también. Pero ya cuando. Este bien instalado. Sale. Entonces vamos a. Meter bien este. Instalar este. Sale. Muy bien. Vamos a utilizar este. Para poder. Instalar este. Este. Este sello. Que va a la parte de arriba. Esto es para que se deslice. Y no se. No se atore tanto. Entonces. Vamos a ver aquí. Aquí lo vamos a poner esto. Lo vamos a. A doblar. Así. Así va a ir esto. Digo que esto es para. Que cuando metamos el sello. Se deslice aquí. Ok. Así lo vamos a dejar así. Y ahí lo vamos a meter. Ok. Ahí vamos a instalar el sello. Hay que echarle poquito aceite. Si. Si lo va a prender uno. Al día siguiente. Si no. Echarle grasa. Lo que dice ahí. Ok. Vamos a echar tantito. Tantita grasita. Esto va así. Aquí. Aquí. Aquí en la parte de adentro. Tantita grasita. Sale. Muy bien. Aquí está. Ven. Como está metido la. El plastiquito este. Y ya no más. Uno lo va a empujar. Bueno. Así. Que enfoque bien esto. Ahí está. El labiecito más largo. Va hacia allá. Como podemos ver aquí. Ya va. Ya va dando vuelta. Hay que empujarlo con algo aquí. Porque ya. El dedo ya no me alcanza. Pero ya. Lo empujamos. Y lo vamos a retirar. Esta. Esta partecita. Sale. Pues ahí está. Así es como va a quedar. Ahí está. Ya nada más. Vamos a limpiar bien. En la chumacera. Que le vamos a agregar. Tantito. Silicón aquí. Y ya vamos a empezar a. A torquear. Este va a 85. 85 libras de presión. Y ahí está. En la instalación. Muy fácil y sencillo. Solamente hay que. Tener mucho cuidado. Con esta pestañita. Que apunte hacia el. Frente del motor. Ya que si no. Este. Puede. Puede tirar. Este. Aceite. Tener mucha. Mucha fuga de aceite. Y aquí. Aquí está el otro. Ok. Veas. Así como va a entrar. Este apunta hacia allá. Y listos. Lo limpiamos. Vamos a echar aceite aquí. Grasita de esta. De la que. Para ensamblar. Esto está bien. Parece. Parece miel. Está buena esta. Pero sí. Así. Así parece bien. Esto. Vean. Ok. Así. Y. Le vamos a echar tantito de este. Aquí. Aquí. Ok. Aquí en las puras orillitas. Para. Que se lubrique. Así. Así. Hay que tratar de que las puntas. No tenga aceite. Porque le vamos a echar silicón. Les dice. Aquí. Voy a llevar silicón toda esta parte. Silicón toda esta parte. Aquí. Aquí. Y toda esta parte. Le vamos a echarle poquito. Y aquí donde va el sello. También. Muy bien. Vamos a seguir continuando con esto. Muy bien. Ya tengo los tornillos listos. Ya previamente lubricado con grasa. Para que. No me mientan cuando lo esté torqueando. Bien limpiecitos. Y. Ya estamos listos con este también. Ya tiene su silicón aquí. Aquí. Y listo para instalar. Ahí le eche poquito silicón. Nomás una. Tantitito. Para. Que se oye bien. Donde corre el aceite. No lleva empaque. No lleva liga. No lleva nada ahí. Así va solamente. Sale. Muy bien. Hemos terminado. Hemos terminado. Con esto. Pues ya está. Ya está torqueado. Y pues así está. La instalación de este sello trasero. Muy fácil. Solamente que hay que tener cuidado con. Con la pestañita esa. Que tiene que apuntar siempre hacia. Enfrente. Sale. Pues ahí está. Ahora voy a empezar a limpiar esto. Estar a la bomba. Bomba de aceite. Este. El empaque del cárter. Y subir la transmisión. ¿Vale? Espero que les haya servido este video. Este es para una. 97. Dodge. Una Ben. 2500. También para la. Ram 1500. 2500. El 5. El 5.2. Casi. Todos los que traen la. Dodge. El Chrysler de la 5.2. Es el mismo asunto. Sale. Bueno. Suscríbanse. Comenten. Si les sirve de algo. Que bueno. Si no. También. Adiós. Los. Yo.